Como este, he visto muy poco. Díaz, es una sensación alta. Regalado el balón. Gol, Rujas. Ahora estoy viendo una sorpresa. Por favor. Cuidado que pueden terminar en gol. Acá con extra ganan. Ha sido una tapada maravillosa. Ahí va el disparo largo. Vaya oportunidad que se acaba de perder. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo. Tiro de esquina al centro del área. Dispara. Enorme, se arquero aquí. Ojo con este pase y ahora... Gigantesca atajada. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Se ve el zapatazo. Tapa el arquero y sigue el juego. López. Grandiosa esta jugada. La vamos a ver después del partido. Rujas. Y como dice Fernandito, un peluche. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Marcelo Díaz. Una tapada de abasión para este arquero.